Buenos días, bienvenidos al portal financiero y la discusión sobre si se deben tomar o no medidas anti-dumping para las confecciones y textiles chinas está en el ojo de la tormenta justamente esta semana. Hubo una reunión de Indiecopi, ayer el presidente Humala dijo que va a defender a las confecciones peruanas, algo como contra viento y marea. Vamos a hablar de este tema con Ivo Bagliufi, especialista en comercio exterior y concursal. Bueno, Ivo, gracias por venir al programa. Coméntanos, ¿cuál es la pelea, cuál es el tenor del asunto en el tema de los exiles procedentes de China? Fernando, antes que nada, agradecerte por la invitación. El tema de fondo en el caso de la investigación anti-dumping por los productos exiles chinos debe partir una premisa básica que creo que es bueno exponerla. La premisa básica es que no se está cuestionando, no se debe cuestionar el hecho de que la comisión de dumping del Indiecopi investigue el tema y eventualmente dicte medidas y considera que hay un caso dumping. El tema de fondo que se está generando en este debate es la manera como la comisión de dumping ha iniciado y desarrollado el caso. ¿Por qué? Porque está plagado una serie de vicios que nos exponen a cuatro impactos puntuales. Y ahí viene el tema de fondo. El primer gran impacto que todavía no se ha medido es el tema del impacto contra el país. ¿Por qué? Y eso no contra el Perú en general. Por un tema muy puntual, porque si se dictan las medidas anti-dumping eventualmente, habiendo seguido un procedimiento que no respeta las reglas del OMC, de la Organización Mundial del Comercio de Ginebra, nos estamos exponiendo como país a ser cuestionados nosotros por no aplicar correctamente las reglas. Y hay un tema interesante. En la audiencia pública que se llevó a cabo el día martes, el representante de China, el señor Liu Peng, ha dicho de manera explícita que China estaría llevando al Perú al OMC para cuestionar el comportamiento que hemos tenido en la aplicación indebida de la normativa anti-dumping. Así que hay un primer impacto como país, que es lo que no se ha medido. Hay un tema interesante, además, y es que no solamente eso genera un impacto a nivel de Ginebra en la OMC, sino que también nos podría dejar como un mal socio comercial a nivel de TLCs, que es lo que tampoco se está midiendo. Tenemos un TLC vigente con China, un TLC que entendemos que ha sido muy productivo, los exportadores peruanos han encontrado un nicho muy interesante, y se podría estar perdiendo su oportunidad como consecuencia de un porcentaje mal hecho. Entiendo que China no está cuestionando que hay una inversión anti-dumping, ojo, lo que está cuestionando también es la manera como se está haciendo. Hay un segundo flanco importante, un segundo impacto grande, y es evidentemente contra los consumidores. Porque, claro, aquí se estaría persiguiendo proteger una industria local, pero lo cierto es que lo que no se está diciendo, lo que no se está midiendo explícitamente, es el impacto que va a tener una eventual dictadura de Medias Anti-Dumping contra los consumidores. Por ejemplo, Fernando, y usted sube que cada nueve de cada diez personas que están en la calle utilizan prendas chinas, probablemente. Esas personas acceden a esas prendas por un tema de precios, por un tema de variedad, por un tema de diferentes calidades. Las Medias Anti-Dumping que van a generar, de que los precios suban. Pero no solamente que los precios suban, sino además que hay escasez de oferta en determinados productos que el productor local no elabora. Entonces hay un segundo impacto contra los consumidores, que no se está midiendo. El tercero, evidentemente, es contra los importadores de estas prendas exiles, que van a tener que pagar el alvalor de la Medias Anti-Dumping que se impondría. Y eso se traslada, evidentemente, a los consumidores, que es el impacto anterior. Pero el último, el cuarto, que no se ha identificado claramente, es el impacto contra los demás sectores exportadores del Perú. ¿Por qué? Porque si China finalmente adopta medidas comerciales defensivas, que lo podría hacer, o denuncia el TLC, batea el tablero, todas esas exportaciones que han encontrado a China como un nicho importante, se perderían. Van a encontrar contras. Estamos hablando de la palta, del estado, de una serie de productos que han encontrado un nicho importante. Y ojo, si uno revisa las estadísticas de lo conveniente a ser el TLC de Perú-China, va a poder darse cuenta que en realidad esto ha generado un superávit para el Perú a nivel comercial. Y se podría estar poniendo en riesgo todo ese tema. Así que, en resumen, impacto contra el país, contra los consumidores, contra los importadores y contra los exportadores de otros sectores. Ivo, ¿y cuáles son estos vicios procesales? Ah, son varios vicios procesales. Pero a mí me gustaría concentrarme por un tema de tiempo en dos o tres muy puntuales. Primero, vicio procesal. En los casos de Damping, en realidad, la regla es que se inician a solicitud de la industria local que se siente dañada. La manera excepcional inicial es de oficio. El INDECOPI le inicia de oficio a la comisión de Damping, perdón, son cosas diferentes. Le inicia de oficio porque considera que había circunstancias especiales. ¿Cuáles son las circunstancias especiales para iniciar la oficio? Que no te lo pida la industria. Bueno, lo que tú dices, ok, en este caso es un tema de interés nacional, dice la comisión. ¿Por qué? Porque un mes antes, un mes antes del inicio del caso de Damping, el gobierno, a través de un decreto supremo del Ministerio de Damping, dicta una declaración de interés nacional de la cadena productiva y el agredón cultivado en el Perú. Y eso ya era, evidentemente, la piedra de inicio, ¿no? El punto de inicio para poder sustentar luego de que eso era un caso de interés nacional. Primer tema interesante. Y el segundo es que se alega que la industria local está atomizada y desorganizada. ¿Por qué? Porque se dice que son más de 16.000 empresas productoras. Entonces, lo cierto, Fernández, cuando uno va al tema estadístico, y están las fuentes públicas, uno identifica que más del 70% de la producción local de prendas textiles está concentrada en 80 empresas. Entonces, no se puede alegar de que hay un tema de atomización. Más aún cuando, en la práctica, incluso durante el procedimiento, se han presentado diferentes gremios de textileros peruanos muy bien organizados y que han planteado su posición. Y eso ratifica que no hay un tema de oficio. Entiendo que se han realizado ya tres audiencias. Sí, es correcto. ¿Qué es lo que alegan los productores textiles peruanos? Lo que alegan los productores textiles es algo que, aparte, es explícito. Ellos dicen que, como consecuencia de la cantidad de importaciones chinas, ellos están viendo su mercado inundado de prendas de bajo precio que les están, evidentemente, generando un daño. Esa es la línea general de su posición. Hay un cuestionamiento interesante que se realizó en la audiencia pública del día martes también. Y es que la manera como se está enfocando el caso, que es un tema de grandes volúmenes de importación contra la industria, y la manera, además, Fernando, como se ha hecho el caso, que es, han involucrado 276 partidas superancelarias en un solo caso, tratando de considerar que es un solo proyecto similar. Y eso, además, no es correcto. Es antitécnico y va contra las reglas del OMC. ¿Por qué? Porque están aglomerando, en un solo caso, partidas como las chalinas con los ternos, las unas con los vestidos, etc. Entonces, eso genera una distorsión técnica al momento de analizar el caso. Pero aquí vamos con el tema de fondos, de que si en realidad uno analiza el tema de fondos, podría demostrarnos la conclusión de que eso no es una discusión de dumping, sino que es una discusión de salvaguardias. Y no se lleva a cabo la investigación como si fuera una salvaguardia. ¿Por qué? Porque lo que se buscaría en este caso es proteger, no un producto en particular, sino a todo un sector peruano. Entonces, es un enfoque antitécnico indebido. Ese es el segundo vicio que hemos identificado importante. Y el tercero y último, si no sé, me queda un poco de tiempo para plantearlo muy rápidamente, es que la Comisión de Damping, en este caso, no ha identificado el precio de venta de los productos en la China para ver cuál es el margen de dumping en Perú. Sino que lo que hizo fue que, como eran muchos productos, y ella misma había fijado la cantidad de productos, ya no lo iba a analizar, sino que iba a tomar el precio de exportación al país más caro, que era Estados Unidos. Y eso ha distorsionado el cálculo del margen de dumping. Porque la OMC lo que establece claramente en sus reglas es que, en esos casos, la base sustituta no es el precio de exportación al país más alto, sino el precio al país más apropiado y representativo, es decir, el promedio. Y ahí ha habido, evidentemente, un grueso error técnico también. Igual, el presidente Humala se pronunció sobre ese tema. Ha dicho que defenderá las empresas nacionales de dumping y subvaluación. ¿Qué te parece ese comentario? Bueno, yo no soy un analista político, ¿no? Pero, de hecho, como abogado y como técnico en esos temas, me preocupa, pues, que el gobierno se pronuncie en recta final sobre un caso delicado. Porque podría interpretarse que hubo una injerencia. Y no ha debido ser eso, quizás. Pero yo le entiendo al presidente. El presidente maneja información, quizás, muy genérica. El día que él se sienta a revisar ese tema de manera muy puntual, podría apreciar, evidentemente, de que existen estos vistos y que existen estos riesgos de impacto contra los consumidores, contra el Perú, importadores y exportadores, ¿no? Eso tendría que analizar lo mejor con los equipos. Perfecto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por el tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana. Gracias. Gracias.